Vecinos de la colonia Álvaro Obregón en el municipio de San Pedro Tlaquepaque estaban por irse a dormir, pero tras escuchar como una camioneta escapaba a toda velocidad, salieron y entre los arbustos, en la calle Cleofaz Mota al cruce con la calle privada Jalisco, encontraron el cuerpo de una persona. Tras el reporte, el 911 fue que policías municipales se movilizaron al sitio y comenzaron a asegurar la escena del hallazgo. Se trataba del cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba atado de pies y manos, además se le podían apreciar algunos golpes. Cuando paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que el hombre tenía aproximadamente 3 horas de evolución cadavérica, sin embargo se desconocen las causas exactas de su muerte, se le notaban diversas huellas de violencia, por lo que personal forense lo trasladó a sus instalaciones para ampliar el análisis. Aunque varias personas se acercaron para tratar de observar el cuerpo, este hombre no fue identificado como vecino de la zona. Aseguran que tan solo por lo oscuro del sitio, fue que decidieron abandonarlo entre los arbustos. Agentes de la Fiscalía Estatal tomaron conocimiento de este hecho para averiguar más detalles. Gracias. Gracias. Gracias.